Dice que todo es locura al viento, nada de esto importará. Dice que todo es locura al viento, nada de esto importará. Dice que todo es locura al viento, nada de esto importará. Dice que todo es locura al viento, nada de esto importará. Dice que todo es locura al viento, nada de esto importará. Dice que todo es locura al viento, nada de esto importará. Dice que todo es locura al viento, nada de esto importará. Dice que todo es locura al viento, nada de esto importará. Dice que todo es locura al viento, nada de esto importará. Gracias.